La persona más visible del Vaticano es el Papa, pero el Cardenal Tachisio Bertone, su principal colaborador, es el segundo de la lista. El Papa lo recibió junto a otros sacerdotes para felicitarle por el 50 aniversario de su ordenación. El Cardenal Bertone es Secretario de Estado del Papa desde 2006 y Camarlengo desde 2007. El Secretario de Estado del Papa supervisa el día a día de la actividad de la Iglesia. En enero el Papa le dio a Bertone un voto de confianza, pidiéndole que permaneciese en su puesto a pesar de haber cumplido 75 años, la edad normal de jubilación. Este sacerdote salesiano se encargó de la publicación del tercer secreto de Fátima en el año 2000. Además fue el número dos de la Congregación de la Dectrina de la Fe cuando el Cardenal Ratzinger la presidía, entre 1995 y 2005. El Cardenal Bertone es también un confidente de Benedicto XVI. El Papa le ha escrito una carta por su 50 aniversario de sacerdocio y le ha dicho «Entre nosotros hay una recíproca y constante familiaridad, fruto de reunirnos casi todos los días». Esta cercanía con el Papa le ha llevado a desempeñar cargos de autoridad y responsabilidad, un camino que comenzó hace ahora más de 50 años.